¡Suscríbete al canal! ¿Qué qué? Oiga papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah sí, se me olvidó colocármelo, ¡qué pena! No seas responsable y para trabajar quites esos audífonos. Si va a cantar que sean la rocola doña Elvia, tenga cuidado hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co. Slash en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, compañía de seguros ARN. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. ¿Entendido, jefe? Colombia, potencia de la vida. Buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva, compañía de seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Alturas. Con la temática titulada Diseño y Certificación de Puntos de Anclaje para el Trabajo en Alturas. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental, de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Con amplia experiencia en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de seis años de experiencia y posgrados con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Bueno, qué rico saludarlos hoy en esta mañana un poco fría aquí en la sabana de Bogotá. Y pues bueno, en nuestra última estación de esta ruta tan interesante que ha sido Trabajo en Alturas, hoy ya terminamos nuestro último tema, nuestra décima estación. Entonces, sentimientos encontrados porque ha sido una comunidad muy interesante, muy bonita, de mucho aprendizaje, mucho crecimiento con ustedes. Y pues también un poquito así como de sin sabor porque ya no nos vamos a ver por este año, porque bueno, ya para el año entrante estoy confirmadísima en esta comunidad. Y bueno, en otras más que ya pronto se enterarán ustedes. Entonces, sin más preámbulo, vámonos hoy que estamos en directo, 20 de noviembre del 2023. Arranquemos con el sondeo a ver cómo nos va. Muchas gracias, ingeniera. Así es. Vamos a iniciar con el sondeo. Le recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza dos veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Bueno, por acá nos está saludando. De Quepombo, buenos días. Desde Cartagena, Hugo Albeiro, buenos días. Jorge Garnica, hola, Jorge, buenos días. Jorge, ha sido de los más juiciosos. Marta Lucía Ortiz también, buenos días. Qué bueno encontrarlos siempre muy atentos y muy juiciosos. Marta Lucía, ahorita que termine el sondeo, me cuentas tú qué haces y en qué trabajas. Son los resultados de la primera pregunta. A. Persona calificada, 67%. B. Coordinador de alturas, 22%. C. Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 11%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Los puntos de anclaje son A. Medidas pasivas de protección contra caídas. B. Medidas activas de protección contra caídas. C. Medidas colectivas. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la segunda pregunta. A. Medidas pasivas de protección contra caídas, 13%. B. Medidas activas de protección contra caídas, 77%. C. Medidas colectivas, 10%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Las memorias de cálculo son soporte para certificación de un anclaje? A. No. B. Sí. 15 segundos para responder la opción que consideren correcta. Bueno, nos saluda Alicia Mena. Buenos días. Julio Patarroyo. Hola, profe. Espero que me vaya a memoria en esta conferencia. Bueno, Jairo Hernán Collazos. Buenos días. Hola, Jairo Hernán también muy juicioso. Siempre nos acompaña. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. A. No. 15%. B. Sí. 85%. Conociendo los resultados de este sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta. Bueno, muchas gracias. Nos fue muy bien en el sondeo. Qué bien. Se siente uno todo orgulloso como profe, pues, que los sondeos nos haya ido también al inicio. Entonces, bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Voy a saludar por aquí a todos los que han llegado. Ya somos 123 asistentes. Hoy 20 de noviembre del 2023, siendo las 8.07 de la mañana. Pues nada, arranquemos con nuestra frase icónica que ha sido característica de todas nuestras comunidades y es ver más allá de lo evidente. Hoy, ¿por qué esta conferencia específica? Bueno, la semana pasada tuvimos una conferencia de diseño y certificación para tareas de alto riesgo y hubo mucha gente que preguntó, me llamaron por interno, profe, no le entendí muy bien la fórmula, profe, no le pude copiar bien la idea. Entonces, ¿qué hicimos? De hecho, me reuní con el ingeniero Julio para revisar las inquietudes que ustedes tenían y dijimos, bueno, vamos a hacer nuevamente diseño y certificación, pero enfocado al punto de anclaje, obviamente, para trabajo en alturas, no tanto para tareas de alto riesgo, aunque trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo, pero vamos a hacer ejercicios más, un poco más, más taller, como si fuera más presencial, para que ustedes puedan escribir, formular, saquen sus calculadoras, saquen sus apuntes y nos pueda quedar súper claro. Para que ustedes puedan, de pronto no puedan certificar porque no les da, no puedan hacerlo a raíz de la norma, porque no sean personas calificadas, pero sí por lo menos para cuando vayan a contratar una empresa y no se vayan a dejar meter gato por liebre, en el sentido en que la empresa ponga a una persona a cinco metros de altura o a dos metros de altura o a 30 centímetros con una indumentaria o un equipo que cuando usted calcule no le vaya a dar la resistencia, no le vaya a dar requerimiento de claridad, etcétera. Entonces, vamos a tratar, tomamos una parte de esa conferencia, le metimos temas nuevos, cálculos nuevos, pero la idea es que ustedes puedan quedar duchos hoy en cómo diseñar, calcular y certificar un punto de anclaje para trabajo en alturas. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos, no importa que no sean ingenieros, no importa que no trabajen en seguridad en el trabajo, esto es muy importante para la vida de ustedes, porque pues como les digo, en cualquier momento ustedes, siendo administradores de una compañía, siendo administradores de una propiedad horizontal, trabajar en un centro comercial o trabajando en una empresa donde usted sea el responsable de compras del edificio y tenga que alquilar equipos para trabajo en alturas, todo esto es importante porque siempre, siempre estamos relacionados con el trabajo en alturas. Por acá me contesta Marta Lucía, yo trabajo en la Universidad Nacional de Colombia como operadora de médicos tecnológicos para el área de seguridad virtual. ¡Wow! Marta Lucía, bienvenida entonces. Mire, por ejemplo, Marta Lucía, según lo que yo veo, Marta Lucía no ejerce, no hace trabajo en alturas, pero es una coordinadora operativa de medios tecnológicos para el área de seguridad virtual. Todo lo que tiene que ver con la parte de virtualidad, o sea, Marta dirán, ustedes, bueno, y Marta, ¿qué hace acá en un tema que es tan de ingeniería? Bueno, pues porque eso le puede servir a ella estando en la universidad para cuando vayan a hacer actividades que tengan que ver con la parte de trabajo en alturas, ella pueda ser asesora, pueda ser operativa o pueda ser apoyo para la parte de operaciones y mantenimiento en el caso de este caso. Entonces, bienvenida seas, Marta Lucía, como siempre, gracias por estar. Me dice Carlos Escobar, muy buenos días, sería súper hacer una conferencia de esas también específicamente en andamios, tanto de tijera como multidireccionales. Bueno, Carlos, buena idea. Nosotros hicimos una conferencia similar hace como unos tres años que tenía que ver con esto, pero te tengo una sorpresa. Para el año 2024 que estoy en esta comunidad, va a haber una parte dedicada a equipos especializados donde vamos a trabajar estos temas. Entonces, va a ser muy interesante también. Entonces, pendiente mucho del año 2024 también con esta comunidad. Bueno, sin más preámbulo, para no tener más tiempo que perder en los diseños y cálculos, vamos hoy con nuestro objetivo general, que es definir criterios prácticos para diseño y certificación de puntos de anclajes para trabajo en alturas. Vamos con la parte más importante de todo, lo a cabeza, la estructura, el cerebro, de todo lo que nosotros hemos estado enseñando durante todos estos cuatro o cinco años que llevamos trabajando con las comunidades, el marco legal. ¿De dónde sale esto y por qué es obligatorio? Bueno, arrancamos con nuestro decreto 1072, que es el que acoge lo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, artículo 22468. Vamos a ir muy rápido con esta parte legal porque ya la hemos visto en otras conferencias, pero quiero enfocarme en la de trabajo en alturas específicamente. Este decreto 22468 dice que es obligación de los empleadores gestionar los peligros y los riesgos, adoptando disposiciones efectivas para desarrollar medidas de identificación de peligros, evaluación y evaluación de riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud a los trabajadores, contratistas o en los equipos e instalaciones. Aquí está la clave. Es obligación. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de Martica, Marta Lucía Ortiz. Marta Lucía Ortiz trabaja en la Universidad Nacional de Colombia, que es una entidad pública y que todos conocemos acá en Colombia. El empleador de Marta Lucía está obligado a establecer controles que prevengan daños a la salud de los trabajadores. Por eso Marta Lucía trabaja en esa parte de seguridad virtual. Me parece súper interesante y me gustaría, Martica, que de pronto un día nos tomáramos un café y me contaras un poquito más porque me parece súper interesante lo que haces. Hablando de café. Entonces, ya sabiendo que es una obligación de establecer controles, entonces sabemos que si hago trabajo en alturas, tengo que establecer unos controles porque es obligación. Según lo que dice el decreto 10-72 del 2015. Vámonos a la norma específica de trabajo seguro en alturas. La resolución 42-72 del 2021. Esta es posterior al 10-72, aunque recuerden que esta viene de la 36-73 del 2008, la 14-09 del 2012. Y venimos a hoy a la 42-72 del 2021. ¿Qué dice específicamente en lo que vamos a hablar hoy, que son los puntos de anclaje? El artículo 23 de la resolución 42-72 habla de la clasificación de las medidas de protección contra caídas y habla de en el numeral 2, literal A, de anclaje. Dice en su definición que es un elemento diseñado para la conexión de adaptadores de anclaje o directamente de un equipo de protección contra caídas y deben ser capaces de soportar mínimo 5,000 libras por persona conectada. Eso es lo que dice la norma respecto a que es un anclaje. 5,000 libras por persona conectada. Eso es lo que me dice la resolución. Pero también me dice, si están diseñados por una persona calificada, deben ser capaces de soportar la fuerza máxima de caída manteniendo como mínimo un factor de seguridad de dos. Entonces, ustedes recuerdan en la norma, cuando se habla de máxima fuerza de tensión, esa máxima fuerza de caída es de 1,800 libras. O sea, el cuerpo no puede recibir más de 1,800 libras porque sufre unbral de lesión. ¿Cierto? Y si la norma me dice, la máxima fuerza de caída con un factor de dos, pues es sencillo. 1,800 por dos me da 3,600 libras. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, soy persona calificada, que lo que dice la norma es que tiene que ser un ingeniero, perdón, a corregir. Yo, ante los ojos de la norma resolución 4272, Erika Serrano, ya no es persona calificada porque persona calificada es ingeniero civil cuando vamos a hacer cálculos para anclajes estructurales o arquitecto o ingeniero mecánico cuando son no estructurales. Entonces, yo soy ingeniero ambiental, no podría ser persona calificada por mi solo título, no lo podría ser. En la norma anterior sí lo podía ser porque era ingeniero, no especificaba qué tipo de ingeniería. Como estamos con la 4272, entonces, ¿qué pasa? Erika Serrano no es persona calificada, ¿sí? Entonces, Erika Serrano podría diseñar un punto de anclaje que sea capaz de soportar 5,000 libras por persona conectada, es lo que dice la norma. Sin embargo, sin embargo, todos los puntos de anclaje tienen que estar certificados por persona calificada. O sea, que así sean 5,000, 10,000, 50,000 libras, yo no lo puedo certificar porque no soy persona calificada. Martica, por ejemplo, si Martica, vamos a suponer que la profesión de Martica es profesional en seguridad, es en el trabajo, tampoco puede ser persona calificada. Jorge, Jorge Garnica, alguna vez me dijo que era ingeniero de producción o ingeniero industrial, no recuerdo muy bien. Tampoco podría ser persona calificada porque su carrera base no le permite ser ingeniero, no le permite ser persona calificada, que ante los ojos de la norma es ingeniero civil, arquitecto o mecánico en el caso de que no sean estructurales estos elementos. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro por qué son 3,600. ¿De dónde salen esas 3,600? Perfecto. De la máxima fuerza que puede recibir un cuerpo con un factor de seguridad de dos, de ahí salen las 3,600. Ahora, me dice la norma en el artículo 23, máximo se pueden conectar dos trabajadores a un mismo mecanismo de anclaje fijo. O sea, a un solo punto de anclaje, yo máximo puedo conectar dos trabajadores. Entonces, ¿eso qué significa? En el caso, se deberá poseer el doble de la capacidad exigida certificada. Entonces, si estamos hablando de que es 5,000, 3,600 libras por persona conectada, por persona calificada cuando certifique, pues máximo, si voy a conectar dos, el punto de anclaje máximo me va a soportar 7,200 libras. O debe estar certificado para 7,200 libras porque es 3,600 por dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos en resumen. El punto de anclaje solo puede soportar o solo puede ser diseñado, puede diseñarse para 5,000 libras por persona conectada. Si es por persona calificada, 3,600 libras por persona conectada. Y máximo se pueden conectar dos personas a un mismo punto de anclaje fijo. O sea que yo no puedo conectar ni cuatro, ni seis, por eso se utilizan las líneas de vida que son las que van ancladas a los puntos de anclaje, las cuales están diseñadas para soportar dos trabajadores por cada interconexión. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Qué más me dice la resolución 4272? La clasificación de medidas de protección contra caídas en relación al anclaje. Cuando un anclaje responde a un diseño de ingeniería, después de ser instalado, debe ser probado por una persona calificada a través de una metodología aprobada por autoridades nacionales o internacionales reconocidas, emitiendo un documento donde se certifique la realización de dicha prueba. Deberá contar con los planos y memorias de cálculo firmados por una persona calificada. Aquí es donde entramos al dilema. Erika, pero tú me estabas diciendo que un punto de anclaje puede ser diseñado para 5.000 libras y no habla de ninguna persona calificada. Claro, pero cuando un anclaje está asociado a un diseño de ingeniería, acuérdense cuando nosotros vemos la jerarquía de controles, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Ese control de ingeniería se vuelve un diseño de ingeniería cuando es punto de anclaje. Y dice que debe tener memoria de cálculo y debe estar firmado. Entonces, miren aquí la importancia cuando estamos trabajando en construcción o cuando estamos trabajando en mantenimiento o en operación, que muchas veces ponemos un punto de anclaje, amarramos al trabajador de cualquier punto y ni siquiera tenemos la memoria de cálculo ni sabemos si eso cumple. Ay, Erika, entonces ahora resulta que yo voy a alquilar a un señor para que me instale las luces de Navidad ahorita en diciembre en mi centro comercial. Y entonces, ¿mi punto de anclaje tiene que tener las memorias de cálculo? Sí, eso lo dice la norma, no lo estoy diciendo yo. Todos los puntos de anclaje después de instalado deben ser probados, ¿cierto? A través de una metodología. Por lo general se utilizan sistemas de extracción con dinamómetros para poder mirar que la resistencia me dé al... Espera, que tengo una llamada perdida acá. Y me están llamando y no se acuerdan que yo estoy en conferencia. Vamos a poner esto en silencio. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es importante? Emitir el documento donde certifique la realización de dicha prueba. O sea, yo hago prueba de extracción con un dinamómetro, verifico, tomo la fotografía, el registro fotográfico es súper importante y hago todo una especie como de informe donde pueda certificar que ese elemento puede ser utilizado de acuerdo al diseño que estamos hablando. Y dice que debe ser firmado por persona calificada. ¿Eso qué significa? Que yo, por ejemplo, Erika Serrano, yo tengo toda la capacidad, el conocimiento y la experiencia para diseñar un punto de anclaje. Sí, lo puedo hacer, ¿sí? Sí, pero no lo puedo firmar, no lo puedo certificar porque no soy persona calificada. Entonces, ojo en las obras civiles, ojo cuando alquilamos o contratamos o subcontratamos servicios de mantenimiento y limpieza, por ejemplo, cuando vamos a lavar fachadas y todo este tema. ¿Quién responde? Que era la pregunta inicial. ¿Quién responde por un diseño y certificación? Me contestó el 67% persona calificada. Muy bien, se nota que han estado juiciosos con las conferencias anteriores, pero hay un 22% que contestó coordinador de alturas. Ojo, el coordinador de alturas no puede certificar un punto de anclaje a no ser que ese coordinador sea persona calificada, o sea, ingeniero civil que tenga experiencia en diseño cálculo para este tema de trabajo según alturas. O si es un anclaje no estructural, arquitecto o ingeniero mecánico, pero si es un coordinador de alturas, digamos, como con el curso de 80 horas que tiene el coordinador de alturas, no podríamos certificar, con eso solamente no podríamos certificar un punto de anclaje. Bueno, entremos en materia, ya llevamos 20 minutos de conferencia. Entonces, entremos en materia y empecemos a calcular, señores. Así que vamos a ir saludando por acá. Carlos Escobar me dice, ¿cuáles son los puntos estructurales y cuáles son los no estructurales? Muy bien, muy buena pregunta. Rocío Barón, ya te contesto. Rocío Barón, trabajo en una empresa. Uy, está un poquito largo. Rocío, trato de mirarlo al final. Carlos Escobar me pregunta, ¿la persona calificada debe también tener curso de coordinador de alturas? Ojo, el coordinador de alturas es aquella persona que está lo suficientemente cerca de la actividad para identificar peligros y condolar los riesgos. ¿Sí? Tú no necesitas tener una persona calificada en la obra todo el tiempo. Vamos a hablar de una obra para que me haga entender mejor en el ejemplo. Qué pena que yo me salgo a veces del cuadro de la ESO porque es que no me gusta quedarme quieta. Resulta que si yo tengo una persona calificada, esa persona calificada puede ser un contratista, un proveedor o alguien de la misma obra. Puede ser mi propio ingeniero o director de obra, ¿sí? Que cumpla con la especificación de lo que dice la resolución de trabajo seguro de persona calificada. Entonces, no necesita esta persona calificada tener curso de coordinador porque la norma no le exige que para certificar un punto de anclaje él tenga curso de coordinador. La norma no se lo exige. Ni tampoco le exigen a un coordinador de alturas tener el curso de persona calificada o ser una persona calificada para poder emitir un permiso de trabajo. Recuerden que la diferencia está en que la persona calificada certifica el punto de anclaje. Y el coordinador de alturas lo que hace es permiso de trabajo, emitir el permiso de trabajo para trabajo seguro en alturas. Entonces, no necesariamente la una con la otra. ¿Cuáles son los puntos estructurales y los no estructurales? Carlos, los puntos estructurales son aquellos que van empotrados o que van inmersos dentro de una estructura como concreto, que lleve concreto, que lleve a ser hormigón, que sea reforzado. Eso es la parte estructural. O una estructura metálica, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a los coliseos cubiertos o los coliseos estos de conciertos, etcétera, esa estructura metálica es un elemento estructural. Si son elementos estructurales, deben ser firmados y certificados por persona calificada. ¿Cuál es un elemento no estructural? Por ejemplo, cuando tú utilizas algo que no sea una estructura. Voy a poner un ejemplo. Hola, ¿me escuchan? Se me fue como el audio. Ah, no, estoy acá. Voy a poner un ejemplo cuando tú utilizas algo que no es estructural. Por ejemplo, estoy aquí en una, en una, a ver, ¿cómo te pongo el ejemplo? Como en una verma que tú estés trabajando para hacer trabajo en las, sobre las vías, en los saludes de las vías, que no, que te estás amarrando, por ejemplo, un árbol. Ese es un elemento no estructural, ¿sí? Que necesitas un árbol para, porque es lo único que hay en el campo, en la zona, es un elemento no estructural. Entonces, eso te puede servir para poder utilizarlo como punto de anclaje. Entonces, ahí entra ya sea un arquitecto o un ingeniero mecánico para que pueda decirte si ese punto de anclaje puede funcionar o no. Julito, tú que estás por ahí, ayúdame con otro ejemplo para, para darle a Carlos que de pronto no trabaja en construcción y de pronto le estoy dando muchos ejemplos de construcción. Ayúdame con los ejemplos de no estructural que tengan que ver como, con más comunes como los que están ahí. Alicia Mena me dice, mi equipo que nos acompaña son ingenieros de la empresa, yo soy la coordinadora del sistema de gestión. Ah, bueno Alicia, bienvenida seas a esta conferencia. Hugo Albeiro, ¿me puedes repetir qué ingeniero puede ser persona calificada? Debe ser un ingeniero civil que haya trabajado, que trabaje con estructuras. Eso es una persona calificada para elementos, anclajes estructurales. ¿Listo? Zulma, Zulma Rubiano, los puntos se instalan con la persona calificada, pero debe hacerse alguna revisión o recalificación cada cuanto. Muy bien, la norma dice que antes de su uso por el trabajador y el coordinador de trabajo en alturas, deben verificar los puntos de anclaje que cumplan con lo que está en el diseño y la memoria de cálculo del ingeniero estructural. Gilberto me dice, un ejemplo no estructural es un punto de anclaje en una estructura metálica. Mira, no lo quise poner así porque los puedo confundir, porque hay estructura metálica que sí es estructural. Por ejemplo, la estructura de una cubierta, eso hace parte de una estructura. Entonces, ahí tendría que ser un ingeniero calificado, un ingeniero civil especialista en estructuras. Jenny Forero, ¿la conferencia queda grabada? Sí, señora, la conferencia queda grabada y la puedes encontrar después en Posipedia. En las montañas, ¿cuándo se hacen puntos de anclaje para hacer rutas? Bueno, muy bien, en las montañas. Lo que pasa es que no quise poner ese ejemplo porque como la norma no aplica sobre actividades de montañismo, recreativas o deportivas, por eso no lo quise poner, pero para el caso nos puede servir. José Pinedo, buenos días, mi nombre es José. Tengo una pregunta. Soy ingeniero civil, ¿qué en día me puedes certificar como persona calificada? Bueno, lo que pasa es que, porque debes capacitarte para instalarlos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los puntos de anclaje, tú no necesitas hacer un curso de persona calificada para ser persona calificada. La norma te está dando a ti de acuerdo a unos parámetros que tú tienes, que es ingeniero civil, especialista en estructuras, o con tan sonido de experiencia, bla, bla, bla. Eso te hace ser persona calificada. Lo que pasa es que las marcas de los productos, de los elementos que se venden, acostumbran a dar el curso de persona calificada o instalador para que las personas que puedan instalar puedan certificar su marca. Entonces, digamos que yo hice el curso, por ejemplo, de persona calificada, que alguna vez una niña me pregunta, ¿y de dónde está todo eso? Que eso no lo tengo yo por acá. Yo alguna vez hice mi curso de persona calificada, ¿sí? Cuando yo podía ser persona calificada, yo hice el curso para tener mayor conocimiento y pues mayor experiencia en el tema de trabajo en alturas. Pero hoy, Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad en el trabajo, no puedo certificar un punto de anclaje a si tengo un diploma como este que dice que yo soy persona calificada, porque ante los ojos de la norma debe ser ingeniero civil y yo soy ingeniera ambiental. Entonces, en ese orden de ideas, el curso de persona calificada o de instalador, te lo da la empresa para la que tú vayas a trabajar o vayas a instalar. Uy, hay muchas preguntas y muchas dudas, Erika Serrano. ¿Qué punto de anclaje podemos utilizar cuando en una edificación o lugar de trabajo no hay un punto de anclaje certificado? ¿La guadua es un material prohibido para trabajo en alturas? Hola, Jorge. Jorge, no. La guadua, a ver, ¿qué es lo que pasa con la guadua? La guadua es un elemento estructural. Por ejemplo, si ustedes conocen uno de los, un premio nacional de arquitectura que tiene la cárder, es hecha una estructura toda hecha en guadua. Y mientras cumpla con los diseños de cálculo, el diseño estructural puede ser utilizado en trabajo en alturas siempre y cuando la persona calificada certifique que esa guadua te puede servir. Es decir, unos dirán, ¿cómo así, Erika? O sea, que la guadua, es que la guadua se puede utilizar como elemento estructural y puede llevarse a, puede ser, lo que pasa es que no voy a coger la guadua que está sembrada en el morichal ahí al lado del humedal y me voy a conectar de esa guadua y ya con eso cumplí. Y no porque tiene que haber un diseño y un cálculo estructural para esa guadua, ¿listo? Las fachadas pueden hacerse anclajes, me pregunta Alicia. Alicia, lo que pasa es que en las fachadas tú puedes hacer anclajes, pero lo que puedes hacer es una afectación al diseño arquitectónico. Entonces, por ejemplo, en las fachadas de estos edificios que son, digamos, como condominios o las casas o algo, si tú, voy a poner un ejemplo de una estructura muy conocida en la 53, que es un cubo que hay que hacer en vidrio. La fachada es solo estructura metálica con vidrio, entonces tú puedes utilizar la estructura y conectarte de ahí y hacer los anclajes normales, pero si no lo haces adecuadamente vas a romper el diseño arquitectónico que son los vidrios. Entonces, sí se podría hacer, pero tienes que conservar o mantener cuidado con los diseños arquitectónicos. Carlos Escobar, el instalador de puntos de anclaje, ¿tiene que ser una persona calificada? Claro que sí, Carlos, eso ya lo habíamos dicho, entonces sí. Gilberto, uy, Dios mío, son muchas preguntas. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con la conferencia y durante la conferencia miro a ver si les respondo algunas de sus preguntas para que no nos vaya a tomar el tiempo. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona calificada como tal o una persona que vaya a diseñar o que vaya a hacer un punto de anclaje es analizar tres condiciones, la máxima fuerza de detención, el requerimiento de claridad y el efecto péndulo o el área libre de caída, el área adicional de caída que vamos a analizar en el día de hoy. La máxima fuerza de detención es la fuerza con la que se impacta el trabajador contra una superficie. Entonces, este es el ejemplo que habíamos traído para el día de hoy. Saquen sus calculadoras, por favor. Esta fórmula, cómo funciona. Peso de la persona por altura de caída libre por la gravedad. Entonces, ahí hay un ejemplo ya hecho para que ustedes simplemente saquen sus calculadoras y lo verifiquen. ¿Cuánto pesa ese trabajador que vemos ahí? Está conectado. Para los que no se ubican un poquito en el elemento estructural. Eso que están ahí es un muro pantalla. Están fundiendo una columna, mejor dicho. Es una columna lo que están fundiendo y las varillas están internamente y ese cajón o ese encofrado que tiene es para que adentro le caiga el concreto y se pueda generar como el elemento estructural. En este momento no funciona como elemento estructural porque la columna no está fundida. Se está empezando a armar para fundirse. Y el trabajador está conectado de los pasadores, estos pasadores en los que se engrapa o se arma la estructura metálica. O sea que, primera pregunta, ¿sería o no sería un elemento estructural? Estamos hablando, se me pasó la diapositiva. ¿Es o no es un elemento estructural? Segundo, ¿cómo hace el cálculo de máxima fuerza de tensión? Entonces, ¿cuánto pesa esa persona? Puede ser 80 kilos, es un ejemplo básico. Pueden ser 70, pueden ser 50. Recuerden que máximo una persona para hacer trabajo en alturas no debe pesar más de 140 kilos porque todos los equipos de trabajo en alturas están diseñados hasta 140 kilogramos. De ahí para arriba ningún equipo va a darte la resistencia, ¿ok? Entonces, estamos con 80 kilos por, ¿cuál es la máxima caída libre? ¿Por qué un 80? Porque es la longitud que tiene la eslinga. Vamos a coger aquí una de las medallas de natación de mi hijo. Esta eslinga que tenemos acá, vamos a suponer que este trabajador está así, tal cual como está. Tiene una caída libre de 1.8 metros si el anclaje estuviera por encima, pero miren que aquí el anclaje está por debajo. Entonces, ¿qué hay mal en esa fórmula? ¿Qué tenemos de mal en esa fórmula? ¿Qué dicen ustedes? Si él está así, él va a caer acá a nivel de los pies y luego va a caer acá a nivel del piso. O sea que él no recorrió los 1.80 de la longitud, sino recorrió el doble. Bien, si se dan cuenta, eso es lo que está pasando con este trabajador. Vamos a hacerlo más corto para que me lo puedan ver. Miren, él está conectado así. Cuando él cae, pasa esto. Esta es la longitud que él recorrió. O sea, no solo este 1.80 que llega aquí, sino este 1.80 que llega acá. O sea que realmente él tiene una caída libre de 360 metros. Entonces, aquí, esta fórmula. Ups, ¿qué pasó? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Entonces, 3.6 metros. Erika, ¿pero por qué 3.6 si la eslinga tiene 1.8 de longitud? Sencillo. Por lo que les estoy explicando. El trabajador, si tuviera el anclaje por encima, sí caería, como en el ejemplo que les acabo de mencionar, si él tuviera el anclaje por encima, él simplemente cae y ¡pum! Cae esto es 1.80, pero como él lo tiene por debajo, entonces cae 1.80, 1.80, son 360. Por 9.8 metros por segundo al cuadrado, entonces vamos a hacer ese ejercicio. 1.80 por 3.6 por 9.8, eso me da 2.800, 22.4. Ahora ya está, kilogramos por segundo, metros con metros se anula, me queda por segundo. Y para pasarlo a libras, vamos a multiplicarlo por 2. Esto me daría en libras fuerzas 5.644.8 libras fuerzas. ¿Qué significa esto? Que este, primero que este punto de anclaje no se puede certificar. ¿Por qué? Porque él está sobrepasando la máxima fuerza de tensión que puede recibir y el sistema, los equipos están diseñados máximo para 5.000 libras y él está generando 5.644 libras. Entonces, uno, no le va a funcionar el sistema. Dos, el elemento no es elemento estructural, ¿cierto? Eso, ¿qué significa que no se puede certificar? Y al no poderse certificar, volvemos al ejemplo que yo ponía en algún momento. Yo tengo un punto de anclaje que no está certificado, tengo un arnés certificado. Este está certificado, este no. Yo no puedo certificar el sistema. Elemento, elemento, sistema. Entonces, en ese orden de ideas es importante que tengamos en cuenta cuál es el control. Entonces, uno, poner el anclaje por encima. Erika, no se puede por encima porque apenas están armando la estructura. Efectivamente, apenas están armando la estructura, no se puede colocar un anclaje por encima. Entonces, cambiamos el andamio, porque este elemento que está aquí no es un elemento estructural, es un andamio simplemente de acceso. Cambiamos el andamio por un elemento estructural, o sea, un andamio certificado para poderse conectar. Armamos más cajones arriba, o sea, otro cuerpo arriba, y podemos conectar el trabajador de arriba como en el ejemplo de la fotografía final. Vamos a irnos hasta el final. Como esto. Como esto. Un elemento estructural y él se conecta en la parte de arriba, en la parte alta, y con eso reduce el 1.80 para que el sistema le pueda funcionar. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta ahí? Carlos Escobar dice, no es estructural. Muy bien, Carlos. Asumo que era la pregunta que estábamos haciendo ahorita. Entonces, en ese orden de ideas, este punto de anclaje está mal diseñado, mal instalado, y no se puede certificar. Debe estar siempre, en lo posible, el anclaje en la parte de arriba. Si lo voy a colocar en la parte de abajo, como en este caso, porque no tengo otra opción, tengo que tener en cuenta las libras que me va a generar. Entonces, este punto de anclaje no lo puedo certificar a 5,000 por persona conectada. Me toca certificarlo por lo menos a unas 6,000 libras. Entonces, la estructura me tiene que soportar esa carga de 6,000 libras. Si no, el anclaje no lo puedo certificar. ¿Listo? Vámonos con el siguiente ejemplo. La máxima fuerza de tensión es de 1,800 libras. Algunas personas me pidieron que les colocara el video del absorvedor porque no les había quedado muy claro qué significa el absorvedor y qué es lo que pasa con las 900 y las 1,800 libras. Este señor que está aquí, que no tiene absolutamente nada y está trabajando aquí, está en un sexto piso, 6 por 2.40, está trabajando a 14.4 metros de altura. Ahora, esto es un foso de ascensor y está en el piso 6. Está trabajando a 14.4 metros de altura y pues él no tiene ningún elemento, ningún sistema de protección contra caídas, ni protección activa, ni protección vacía. ¿Eso qué significa entonces? Que este señor cuando se caiga, vamos a hacer el ejercicio. Saquen sus apuntes, por favor. ¿Cuánto pesaría este trabajador? Vamos a colocarle, está como más delgado, vamos a colocarle 70 kilos. ¿Por cuál es la caída libre que tiene la I? La acabamos de mencionar. 14, vamos a colocarle 14.4, que es lo que tiene de caída libre, porque ahí no tiene nada que lo detenga, por 9.8 metros por segundo al cuadrado, por 2. Este señor se impactaría contra el piso con una fuerza de 19.756.8 libras fuerza. O sea, ese señor se va a estallar, se va a romper, se va a abrir. ¿Por qué? Porque el impacto máximo que un cuerpo puede recibir es 1.800 libras antes del umbral de lesión. Sí, entonces ahí seguramente va a haber fractura de huesos, va a haber fractura abierta, puede que incluso la piel también se rompa y va a quedar como esta imagen que teníamos aquí ahorita. Este trabajador va a quedar así, ¿verdad? Entonces, miren la importancia de tener claridad sobre por qué debemos utilizar los elementos si es una medida obligatoria los elementos de protección contra caídas. Entonces, listo, ¿qué pasa si él se pone un equipo, si él se pone el absorvedor, si él se pone todo? Vamos a ver el video del absorvedor para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Este trabajador que está aquí, que estamos viendo, que vamos a ver en este momento, es un trabajador que se cae y tiene una eslinga sin absorvedor de energía. Es decir, él es como si estuviera conectado directamente a una eslinga sin ningún tipo de resorte ni nada de esto. Simplemente él va a hacer esto y va a caer. Vamos a ver cómo funcionaría. En esta demostración dejamos caer seis pies un maniquí de 100 kilogramos conectado a una eslinga de cable acero. Cuando el maniquí llega al final de los seis pies de caída, puedes ver las violentas fuerzas que actúan. ¿Por qué 100 kilogramos? Porque las pruebas de carga siempre las hacemos con 100 kilogramos de peso. Por eso les digo, si yo a una persona pesa más de 140 kilos, los equipos no le van a servir. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando él se cae en esa longitud tan corta que es 1.8, fíjense que esa caída libre genera fuerzas tan violentas que lo, como diría uno, lo estruja, lo zarandea, pues, de manera que el trabajador puede sufrir lesiones internas o incluso lesiones externas donde el mismo equipo lo puede fracturar por el mismo choque de la energía. ¿Qué es lo que hace el absorvedor? Ahora, vean la diferencia cuando usamos una eslinga con absorvedor de intactos. De 5.000 libras prácticamente bajó a casi 900 libras. Eso es lo que hace el absorvedor. El absorvedor es un poco más de cuerda que va aquí, que cuando el trabajador se cae, esto lo que hace es ir soltando poco a poco y amortigua esa caída. ¿Qué pasa con el absorvedor? Si él generó ahoritica 5.000 libras en esa caída, 4.900, creo que generó, vamos a hacerlo exactamente. Mire, 4.961 y aquí las lleva a 800, significa que el absorvedor de 4.961 menos 832, el absorvedor absorbió 4.129 libras. Eso significa que ese equipo es fundamental y vital porque el absorvedor absorbe la energía para que no le llegue al cuerpo del trabajador. Pero, ojo, estamos hablando de la energía del cuerpo del trabajador, no estamos hablando de la energía del anclaje. El anclaje sufre las 5.000 libras como lo vimos ahí. Entonces, por eso los anclajes, una vez impactados, deben tener una prueba o deben ser revisados nuevamente por persona calificada para validar si se puede o no se puede seguir utilizando. Entonces, importantísimo que tengan en cuenta que el absorvedor de energía en la eslinga es para proteger el trabajador, no para proteger el anclaje. Los anclajes, por ejemplo, en el caso cuando son líneas de vida, verticales u horizontales, tienen en uno de sus extremos un absorvedor que se deforma para que no se vaya a dañar el anclaje porque es que lo que más cuesta y lo que más representa es el anclaje. Lo que más se debe proteger es el anclaje. Así como debemos proteger el cuerpo del trabajador, debemos proteger el anclaje. Por acá me está haciendo una pregunta. Disculpa, ¿de dónde sale el 1.8 si el punto está por encima del trabajador? ¿Me confirmas? El punto que vemos aquí está por debajo. Si tú lo miras, está por debajo del trabajador. O sea, cuando hablamos por debajo, es por debajo, no por debajo de los pies. Este punto de anclaje está por debajo de la cabeza y siempre debe ir por encima de la cabeza. O sea, este anclaje debería ir aquí en la letra A. Entonces, no sé si esa era la duda que tenías. Jorge Garnica pone un emoji. Sí, Jorge, así quedaría el trabajador. Bueno, sigamos entonces. Entonces, visto este ejercicio que acabamos de ver, ustedes van a revisar si este punto de anclaje que está aquí me va a aguantar y lo van a hacer ustedes solitos. Ustedes solitos y me van a dar las respuestas en el chat. Entonces, tengo un trabajador que está conectado a una línea de vida y tiene la línea de vida, está conectado a un punto de anclaje que es este que ustedes ven acá, que es la guaya ennudada o amarrada con unas grapas y un nudo a esta varilla. Ustedes me van a hacer el cálculo a ver cómo nos va y nos van a decir si ese punto de anclaje se puede o no se puede certificar. Entonces, arranquemos con el peso del trabajador. Me pregunta por aquí Antonio Javier, ¿el absorvedor puede soportar un trabajador con más de 140 kilos? En teoría, no. En teoría, no. Ya te voy a demostrar por qué haciendo el cálculo. 140 kilos de un trabajador por 1.80 que tiene la eslinga por 9.8 metros igual por 2, estamos hablando de 4,939. O sea, hasta los 140 kilos te puede servir el absorvedor. Después de 140 kilos, no, porque en los 140 kilos generas 4,939 libras. ¿Ok? Entonces, más de 140 libras no puede, más de 140 kilos, perdóname, no puede tener un trabajador para hacer trabajo en alturas. Entonces, bueno, ¿cómo les fue con el ejercicio? Acuérdense, peso del trabajador, entonces vamos a colocarle un peso acá. Vamos a decir que el trabajador pesa 75 kilos. ¿Por cuánto tiene de caída libre? ¿Qué eslinga está utilizando él acá? Mire, es una eslinga. Esta eslinga que tiene el trabajador acá, tiene aquí en este bolsillito, en este pedacito por acá. Se ve que tiene como, no, mentiras, esta eslinga, mentiras. Mire, esta eslinga no tiene absorvedor de energía, esta eslinga está directa. Miren, acá está el gancho, acá está la eslinga y no tiene absorvedor de energía. ¿Cuánto es la caída libre que tiene una eslinga, una longitud de una eslinga para restricción? Porque esta la están utilizando como detención, pero está mal el equipo porque él no tiene absorvedor ahí. Esta tiene, vamos a colocarle, 120. Es lo que tiene una eslinga de longitud para restricción de caídas. Por 9.8 metros por segundo al cuadrado, 882 por 2. Perdón, un segundo, vamos a hacerlo acá para que todos lo puedan hacer. Decimos que este trabajador tiene 75 kilogramos. Caída libre, 1.20, 75 por 1.20, por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Listo. Dijimos que eran 75. Esto me da 882 kilogramos por segundo. Y vamos a pasarlo a libras por 2. Esto me da 1.764 libras fuerza. Esta es la energía o la fuerza que generaría el trabajador en el momento en el que él se impacta, en el momento que él se caiga. ¿Eso qué significa? Este punto de anclaje resistir, 1. Él está recibiendo a su cuerpo, él le está generando 1.764 libras. No tiene absorvedor. O sea que toda esa energía que él tiene ahí, que es casi las 1.800, le van a llegar a su cuerpo. Por lo tanto, lo van a lesionar. Y adicional a eso, esa misma tensión la va a generar en el anclaje. Ese punto de anclaje que tenemos ahí nos serviría para aguantar esa resistencia. A ver qué dicen ustedes por acá. Muy bien, Carlos Escobar. Muy bien, Karina. Muy bien, Antonio. Me dice, gracias por su respuesta. Es que no sé de dónde sale el valor de caída libre. ¿Me puedes aclarar? Claro, tranquila, no te preocupes. Se nos está cogiendo el tiempo, pero lo importante es que ustedes no queden con dudas. La caída libre es aquella caída en la que el trabajador cae libremente sin que haya nada que a él lo detenga. Voy a poner un ejemplo. Este es el punto de anclaje del trabajador. Vamos a la fotografía que tienes la duda. Aquí. Listo. Ese trabajador tiene una eslinga que si la ven, viene así toda como en surcido. Eso significa que ese surcido trae el absorvedor. ¿Qué pasa? La caída libre es esta. Cuando él cae. Esa longitud es lo que él cae en caída libre. ¿Cuál sería la caída total? La caída libre más la desaceleración. ¿Qué es esto? Que es el 1.07 que está metido en el absorvedor. Dentro del absorvedor de energía hay más cuerda que está enrolladita. Parece como una culebrita, así como una S y está enrolladita. Lo que hace es que cuando el trabajador cae en caída libre, ¡pah! Esta es la distancia de caída libre. Ahora, la distancia total de caída es esta más esta que es la desaceleración. Entonces, él cayó realmente esto. 1.80 más 1.07, 2.87. Esta es la distancia total de caída, pero en este caso, estamos hablando desde la altura de caída libre, donde no se ha activado el equipo. Espero que haya sido un poco más claro. Vamos ahora con la distancia total de caída, que era lo que le estaba explicando ahorita a Jenny Foreo. La distancia total de caída está asociada al requerimiento de claridad. ¿Y cómo funciona? Ojalá que este video no me vaya a fallar hoy porque ya actualizamos el Windows. Entonces, la distancia total de caída es la suma de la distancia de caída libre más la distancia de desaceleración, como les acabé de mostrar en el ejemplo. Entonces, aquí, en este video, vemos a este trabajador. Este trabajador, vamos a analizar. Fíjense que él está amarrado acá a una varilla con una guaya, que tiene, esto tiene de altura 2.40. Este piso, donde está parado este señor, tiene 2.40 de donde él está. Acá hay 2.40 metros acá, como al sótano que está acá, porque este está más a nivel. ¿Qué significa la distancia de caída libre? Está asociada a la sumatoria de la altura del trabajador, la longitud del sistema conector y un factor de seguridad. Erika, ¿cómo así? Sencillo. ¿Cuánto mide este trabajador? Vamos a hacer el ejercicio con él. Entonces, digamos 20, 40, 60, 80, 1. Vamos a colocarle que mide 1, 1.70. Ya lo tenemos ahí. Ahora, la longitud de caída. Fíjense que yo tengo 1.80 que tiene la, la deslinga, ¿sí? Más el absorvedor que tiene por acá, en este cosito negro que está aquí, que es 1.07. Estamos hablando de 2.87 metros de longitud. Y el factor de seguridad es 0.6, que es el factor de seguridad que es cuando se le levanta aquí el arnés a la persona en la parte de atrás. Eso es lo que se llamaría el factor de seguridad. Esto sería en condiciones normales, donde él se cayera a un punto de anclaje, pero fíjense de dónde se va a caer él. Es una línea de vida que tiene casi 11 metros de longitud y está amarrada de varilla a varilla con unas grapas y entreverada en la estructura de las columnas, pero no tiene nada que la engrape. O sea, no tiene como puntos de anclaje intermedios. ¿Eso qué significa? Que tengo que calcular la enlongación. Cuando una cuerda, yo tengo dos fuerzas que le aplico una cuerda. La fuerza de corte, me disculpan acá que trate de utilizar estas herramientas, pero es que es más fácil cuando está uno en directo. Cuando yo me caigo, la persona se cae, esta fuerza que ejerce el gancho aquí en la mitad, por decirlo así, se llama fuerza de corte y cuando el trabajador se cae en esta parte, hace algo que se llama fuerza de tracción, que es cuando trata de sacar los anclajes. Cuando yo aplico fuerza de corte y fuerza de tracción, eso me genera una enlongación en la cuerda. Significa que esta cuerda, como tiene 11 metros de largo y estas varillas seguramente van a, porque no son estructurales, entonces ¿cuánto tiene esta varilla de longitud? Esta varilla tiene 1.20 y coloquémosle que esto enlongue un metro, estamos hablando de 2.20 metros de enlongación, eso significa que se lo tenemos que sumar aquí. Estamos hablando entonces de 1.70 que tiene el señor alto, el trabajador, perdón, más 1.80 que tiene de caída libre la eslinga, más 1.07 que tiene el absorvedor de energía, más lo que va a enlongar esa línea de vida con esas varillas que están ahí, 2.20 más 0.60 ¿cuánto les da? Eso me da 7 metros con 37 centímetros, 7.37. ¿Eso qué significa? Que cuando ese trabajador que está ahí se caiga, él necesita distancia libre de 7.37 metros antes de que se golpee. Aquí lo que estamos mostrando es que el trabajador con la sola altura y con la sola eslinga ya toca el piso. Ya toca el piso y se va a golpear. Entonces, el impacto que genera, vamos a ver cuál es la máxima fuerza de detención de ese trabajador, lo va a recibir directamente el piso. Entonces, calculemos la máxima fuerza de detención de ese trabajador. Vamos a ponerle 70 kilos por caída libre, 1.80 por 9.8 igual por 2, 2.469 libras. Es decir, que ese trabajador con ese sistema a esa altura se va a golpear con 2.469 libras. ¿Por qué? Porque no tiene el requerimiento de claridad adecuado. Él necesita con ese sistema que tiene 7.37 y lo que realmente tiene es 2.40. ¿Qué significa esto? Que no es amarrar al trabajador por amarrarlo, conectarlo a lo que me encuentre por ahí libre. No, tengo que calcular cuál es la máxima fuerza de detención y cuál es el requerimiento de claridad que necesita ese trabajador. ¿Ok? Aquí Rocío Barón me dice, ¿la caída libre sería el doble porque el punto de anclaje está por debajo de la cabeza? Sí, señorita, porque va a recorrer desde aquí hasta aquí recorre el doble de la longitud. Muy bien. Carlos Escobar, ¿cómo calcula la elongación de la línea de vida? Bueno, este punto es otro cálculo que tenemos que hacer pero no lo vamos a ver ahorita porque no estamos viendo líneas de vida, lo vamos a ver en el 2024 en sistemas especializados de trabajo en altura pero también tiene una forma de calcularse la elongación de la línea dependiendo si es guaya, si es cable, si es cuerda, etcétera, pero en este punto no lo vamos a calcular porque estamos hablando específicamente de puntos de anclaje más, no de líneas de vida entonces no me daría el tiempo para hacerlo. Ah, bueno, entonces Alicia Mena me dice, bueno, qué chévere y entonces ¿qué usa? No uso una... Claro, ahí es donde yo tengo que empezar a calcular qué diseño, qué sistema me sirve para ese trabajador, creo que nos va a coger el tiempo. No voy a alcanzar a hacer propuestas de diseño en este momento porque me falta todavía un punto pero quedamos pendientes para el 2024 para las alternativas que tengan pero para concluirle Alicia Mena, Alicia, si no me da el requerimiento de claridad ni la máxima fuerza de tensión yo tengo que rediseñar y recalcular hasta que me dé porque es una obligación el control de los riesgos y es una obligación para el trabajo en alturas que la persona esté conectada o que esté protegida porque muchas veces la solución no es un punto de anclaje sino a veces un andamio o un brazo pescante o otro elemento que le pueda servir al trabajador ¿listo? ¿yo qué haría aquí en este elemento? Pues disminuiría la enlongación haciendo anclajes a nivel de estructurales las varillas que fueran estructurales fundidas dentro de la columna y les colocaría los aros por encima para que él pudiera pasar pero utilizaría un sistema retráctil que me recorte esta longitud para que sea un sistema que no me deje caer más de 60 centímetros a la persona y ahí voy reduciendo requerimiento de claridad son opciones de diseño que tendríamos que ver en el próximo episodio en el próximo capítulo el próximo año bueno y finalmente la caída con oscilación lo que hablábamos ahorita aquí estoy dañando aquí las medallas la caída con oscilación el caso del trabajador que el punto de anclaje está por debajo ¿qué pasa cuando él cae? esto eso es la caída con oscilación si el punto de anclaje está arriba de su cabeza miren lo que pasa con la oscilación se reduce entonces aquí lo que vamos a tratar de tener en cuenta es vamos a poner en este ejemplo este trabajador que tiene esta caída libre con toda esta longitud de slinga como la pueden ver acá que no tiene absorvedor de energía tampoco todas las libras le caerían al trabajador como tal vamos a hacer el ejercicio como nos daría en este caso el área de caída libre o el área de caída adicional está asociada a la altura de A a la longitud de A que sería digamos como el cateto que está acá y el coseno vamos a hacerlo con 45 grados que es el ángulo que tiene acá o sea él tiene el anclaje al revés él lo tiene mal porque está a los pies y debe estar sobre la cabeza si yo lo hago así significa que yo tengo que sumarle 0.64 metros dividiendo la fórmula según lo que me está dando acá es 0.64 metros es decir que si él tiene un requerimiento de claridad de 2.40 a esos 2.40 le tengo que sumar a ese requerimiento de claridad que yo estoy calculando que son los pongamos los 7 metros que calculamos ahorita hay que sumar los 0.64 eso es lo que me está diciendo a mí la caída con oscilación que yo tengo que tener una condición adicional para esa además de que genera oscilación de efecto de golpe contra las estructuras que tenga al lado me genera una distancia una distancia adicional de caída vamos a ver el ejercicio acá este trabajador mira los que me preguntaban que una estructura metálica eso es una estructura metálica y es un elemento estructural por lo tanto aquí debe ser un ingeniero civil una persona calificada que me certifique este punto de anclaje fíjense que aquí si tengo a la persona con el anclaje por encima ojo que aquí no está conectado ni nada sino en el ideal del diseño que tendríamos que hacer conectado por encima ¿cuánto me daría A? que sería este pedacito que está aquí y el coseno de 45 grados que es este ángulo que tengo acá tengo más o menos 40 centímetros que es esta distancia que tengo acá la distancia que tiene el del punto de anclaje acá más o menos son 40 centímetros dividido en el coseno de 45 grados que es 0.7 menos A que sigue siendo 0.4 esto me está dando 0.17 ¿qué significa? que a este trabajador yo le tengo que sumar al requerimiento de claridad los 0.17 metros fíjense que aquí me da 5.34 ¿qué significa eso? él aquí tiene una altura de caída de 11 metros o sea que este requerimiento de claridad sí me daría para que el trabajador utilizara un sistema de protección activo contra caídas en ese orden de ideas es importante que la condición de oscilación me suma en el requerimiento de claridad y me genera afectación o lesiones a nivel corporal si tengo estructuras o elementos a los lados vamos a hacer nosotros el ejercicio aquí solitos ustedes antes de que creo que no voy a alcanzar porque ya estoy encima de tiempo les quedo viendo el ejercicio es que hubo muchas preguntas y se nos fue el tiempo las memorias de esto están en pos o sea se les carga posipedia entonces ustedes mismos pueden coger con todas las fórmulas que les pasen y hacer el ejercicio de este último video perdón de esta última foto y sacar ustedes la máxima fuerza de atención el requerimiento de claridad y el área de caída adicional la caída con oscilación entonces es importante que tengan en cuenta que los puntos de anclaje son medias activas porque se activan cuando el trabajador cae por eso es importante calcular la máxima fuerza de atención y requerimiento de claridad y la caída con oscilación porque son activos el trabajador es quien activa entonces las características del trabajador son las que afectan esa caída y adicional a eso es importante que tengan en cuenta que sin memoria de cálculo de la certificación no tiene validez una certificación de punto de anclaje debe llevar memoria de cálculo o sea todas estas fórmulas que nosotros aplicamos el día de hoy tienen que tenerlas en su memoria de cálculo y en su modelación para que ustedes puedan desarrollar esta actividad hay muchas preguntas o inquietudes Jorge Garnica todas estas charlas nos deberían valer como especialización en el SST bueno Jorge estamos haciendo lo posible por hacer lo mejor para ustedes aquí es de positiva compañía de Sebus en ese orden de ideas hemos terminado el día de hoy espero que les haya gustado que haya quedado un poquito más claro si no les quedó claro no se preocupen siempre venimos el año entrante con esta misma comunidad con temas adicionales pero con la misma fuerza dándole soporte para todos los temas de cálculos y diseños entonces muchas gracias a todos por asistir y nos vemos con el sondeo nos vamos con el sondeo muchas gracias ingeniera así es vamos con la primera pregunta el diseño y certificación de un punto de anclaje como control es responsabilidad de a persona calificada b coordinador de alturas c responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tendremos 15 segundos para responder la opción que consideren correcta Alicia me pregunta me recuerda su nombre Alicia mucho gusto Erika Serrano Prada estos son los resultados de la primera pregunta a persona calificada 84% b coordinador de alturas 12% c responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 4% doctora ingeniera muy bien fíjense que sí es importante el sondeo inicial y el sondeo final al inicio decían el 67% que era a persona calificada y ahora estamos en el 84% muy bien la única persona de acuerdo a la norma para certificar el punto de anclaje de hecho para el 2024 vamos a dar unas conferencias que tienen que ver como con persona calificada y persona competente para que puedan meterse un poco más en ese cuento entonces respuesta correcta a persona calificada muchas gracias ingeniera continuamos con nuestra segunda pregunta los puntos de anclaje son a medidas pasivas de protección contra caídas b medidas activas de protección contra caídas c medidas colectivas 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta bueno mientras votan me dice Wilson Orlando ¿qué pasaría en caso de un accidente y que los puntos de anclaje no estén certificados? ojo se considera delito y es un delito por dolo porque la norma te está exigiendo que debes certificar y debes tener las memorias de cálculo y los soportes tienes un accidente no tenías eso querías matar el trabajador entonces es una responsabilidad penal civil administrativa y bueno se te vuelve un problema estos son los resultados de la segunda pregunta a medidas pasivas de protección contra caídas 9% de medidas activas de protección contra caídas 86% de medidas colectivas 5% Ingeniera Erika ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien en la parte inicial nos había dado un 77% ya estamos en un 86% entonces los puntos de anclaje son medidas activas porque la palabra lo indica se activan con la caída del trabajador las veces aquellas que esperan al trabajador como tal y colectivas es para todas las personas que están en la zona entonces la respuesta correcta es B medidas activas con ese 84% 86% muy bien Muchas gracias Ingeniera continuamos con nuestra tercera y última pregunta ¿las memorias de cálculo son soporte para certificación de un anclaje? A no 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 de sí 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta Por acá me pregunta Rocío Varón si no hay punto de anclaje puede asegurarse del gancho de una grúa todo lo que tú puedas utilizar como punto de anclaje es válido siempre y cuando tenga diseño y certificación si entonces si tú te quieres anclar de una guadua de un gancho de una grúa de un andamio de una vara rolliza todo tiene que tener diseño y certificación memoria de cálculo por persona calificada Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta A no 4% B sí 96% Ingeniera ¿cómo nos está con esta última pregunta? No muy bien qué juiciosos en la pasada había sido B 85% y esta es B 96% claro las memorias de cálculo son el soporte y es obligatoria tenerlas porque la norma lo dice entonces muy bien por los que contestaron 96% B antes de irme los que están preguntando cuál es el link de asistencia y el certificado cuando ustedes se inscriben al taller ya quedan registrados y el certificado lo obtienen 8 días después de haber terminado esta conferencia entonces muchas gracias a todos fue un placer estar con ustedes en esta comunidad hoy terminamos esperamos que les haya gustado que podamos vernos el año entrante en esta misma comunidad con temas nuevos interesantes y con muchas cosas por aprender que tengan bonito día ingeniera Erika muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa nos veremos en una próxima oportunidad de igual forma agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de whatsapp positiva educa pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal posipedia en la sección educa tenemos una invitación muy especial para los habitantes del departamento de Santander este 23 y 24 de noviembre estaremos realizando nuestro congreso técnico en promoción y prevención Santander más positiva 2023 que tendrá lugar en la universidad autónoma de Bucaramanga tendremos la participación de excelentes expertos a nivel nacional con más de 14 conferencias diferentes simuladores de realidad virtual muestras comerciales y múltiples beneficios para los asistentes recuerden que este evento es totalmente gratuito para mayor información y realizar su inscripción pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados arroba positiva punto goc.ce a continuación les dejamos un video de lo vivido en nuestras diferentes acciones educativas esenciales que tengan un muy buen día este evento me gustó porque hubo una integración real entre las empresas los trabajadores y positiva pudimos ver a los trabajadores en otro escenario donde se entregaron totalmente a compartir temas de promoción y prevención hemos aprendido las diferentes prevenciones que hay para desenvolvernos en los diferentes ambientes que normalmente en la vida cotidiana estamos aprendí sobre el cuerpo de protección la salud y sobre ser un buen bombero y además que es muy importante me gustó todo cómo ver con los niños se estaban compartiendo con sus familias cómo se integraron cómo bailaron cómo brincaron y al final que fue el tema del cuento de cómo quedaron las moralejas de todo lo que hicimos el día de hoy me ha encantado poder compartir con mi familia y enseñarles también cómo cuidarse a positiva le agradezco enormemente que haya tomado el departamento de Sucre para hacer este evento tan especial donde compartimos nos divertimos y sobre todo aprendimos de prevención muchas gracias a ARL Positiva Compañía de Seguro siempre cuidándonos y apoyándonos gracias Positiva gracias Positiva ¡Aquí de Seguro!